que dimos a conocer aquí el martes le informamos a usted recuerda que encontraron un cuerpo al interior de una alcantarilla en la lateral de constitución y venustiano Carranza aquí en Monterrey bueno pues pertenece ese cuerpo a Alejandro Herrera que era buscado desde el 3 de junio porque desapareció en Valle Oriente municipio de San Pedro y ahora las autoridades están haciendo una revisión a la alcantarilla para ver qué fue lo que sucedió Pedro Delgado está en el lugar y tiene la información adelante Pedro gracias Luis Carlos buenas tardes saludos para toda la gente que sintoniza este noticiero elementos del instituto de criminalística y servicios periciales se encuentran en este punto sobre la avenida constitución en su cruce con la con la avenida venustiano Carranza donde ya se dio a conocer la información que el pasado martes fue encontrado el cuerpo de un hombre que en las últimas horas se ha relacionado con Alejandro Herrera se trata de el joven de 29 años de edad de nacionalidad estadounidense que fue reportado como desaparecido apenas el pasado viernes 3 de junio los investigadores han cerrado el carril lateral de la incorporación de esta importante avenida de la de la avenida constitución esto mientras llevan a cabo las indagatorias en el registro donde fue localizado el cuerpo el pasado martes José Ibarra nos muestra en estos momentos esta zona de la banqueta donde está el registro donde fue localizado este cuerpo apenas hace dos días en tanto fue durante la tarde del miércoles ya se dio a conocer esta información donde algunos familiares de este joven Alejandro Herrera de 29 años estaban expresando a manera de despedida esto sin haber un pronunciamiento de manera oficial por parte de las autoridades incluso todavía hasta este momento no hay informes oficiales por parte principalmente de la fiscalía del estado en torno a la confirmación si se trata del cuerpo del joven ciudadano estadounidense que fue reportado como desaparecido el pasado viernes 3 de junio vemos que estas labores de investigación son apoyadas por elementos por personal de la comisión federal de electricidad claramente este es un registro perteneciente a esta misma compañía en tanto luis carlos mucha precaución para los automovilistas que van a circular por esta avenida constitución casi en su cruce con venusiano carranza está completamente cerrada está este carril lateral y va a estar cerrado así durante algunos momentos según lo que se ha informado por parte de las autoridades que están en este punto en tanto luis carlos también previamente pues se ha informado de este hallazgo el pasado martes y pues recordar la información que fue proporcionada por parte de la fiscalía en torno a la desaparición de este joven de 29 años se informó que según algunas fuentes allegadas que se encontraba haciendo una llamada una llamada telefónica al exterior de un hotel ubicado en la zona de el municipio de san pedro específicamente en la zona de valle oriente y desde ese momento no se dio a conocer nada sobre su paradero estamos al tanto al pendiente de cualquier información oficial donde se pueda confirmar se ha informado también de manera extraoficial que habría sido encontrado este cuerpo en avanzado estado de descomposición que tenía también un disparo en la zona de la cabeza sin embargo estamos a la espera de información oficial sobre este hecho por lo pronto cerrada la vialidad en la avenida constitución mientras los elementos del instituto de criminalística y servicios periciales están llevando a cabo las indagatorias correspondientes muchas gracias por este reporte pedro delgada